La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Carolina España ha visitado este lunes el avance de las obras del proyecto Flex Living ubicado en el Málaga Tech Park de la capital de la Costa del Sol. Se trata de la primera residencia destinada a trabajadores del Parque Tecnológico, principal centro de negocios de la capital malagueña y que cuenta con una aportación de 6,1 millones de euros del Fondo de Desarrollo Urbano de la Junta de Andalucía. En definitiva lo que se trata es de facilitar la financiación a aquellos proyectos que sean sostenibles en nuestra comunidad. Por lo tanto desde la Junta de Andalucía queremos una vez más llegar a donde no llegan los bancos, prestar esa financiación para que proyectos innovadores como este puedan seguir adelante. Flex Living cuenta con 105 unidades de alojamiento y 180 plazas y se espera que las obras finalicen en verano de 2025. Se trata de una residencia que en palabras de la consejera va a tener todo lo necesario para convertirse en un referente, piscina, cine, espacios de coworking y sala fitness, por lo que añadirá atractivo empresarial al PTA. Yo diría también que va a humanizar este parque tecnológico. Lo que queremos es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores muy importantes para la Junta de Andalucía porque al final lo que vamos a conseguir es que haya una mayor calidad en el empleo. Por su parte el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado su satisfacción por el proyecto. Se ha referido a que el PTA se situará en el grupo selecto de parques que ofrece respuestas habitacionales.